Chicas, qué onda, vean, hoy me vinieron a peinar pelos y a maquillar sol Este para un video que les grabé, así que se los comparto pronto Vean, ahorita se mira todo muy abultado aquí porque traigo el foam Y pues es mucho abulto, pero lo traigo para que aplasten bien por dentro Para aprovechar que sigo inflamada Pero, este es el look Chicas, y muchas de ustedes me preguntan demasiado por mi color de cabello Este tinte me lo hice en Culiacán, las extensiones también me las puse en Culiacán De hecho, en el salón me hicieron el favor de pintar mis extensiones al tono de mi cabello Para que se miraran así, súper parejitas Pero, les voy a dejar aquí, les voy a aceptar al salón en Culiacán Para que les pregunten qué tono es Y ellas le van a decir ahí el tono exacto Chicas, y les quiero enseñar sin filtro mi labial Este tono es súper bonito, es Pink Vibes Y es el favorito de muchos de ustedes Y vean, usamos el Glam and Go, el clásico en los ojos Y mis pestañas son Birdie Lashes Bueno, porque vean, ya con este filtro los tonos no se ven reales como lo son Por eso les enseñé el otro video sin el filtro Para que vean qué bonito es el tono de Pink Vibes Qué bonito los pigmentos y los tonos también del Glam and Go Les voy a dejar aquí la página de Kenya Beauty por si quieren entrar a ver los productos Por si no tienen todavía la colección Ultra Matte Les recomiendo Pink Vibes, que es este tono Y Cocoa Aquí les dejo la página Y bueno chicas, ya saben que yo siempre estoy usando mis productos Les voy a compartir un video que hicimos de este look Usamos el Set and Define El Blush and Shine Ya les dije que usamos el Glam and Go en los ojos Pink Vibes en los labios Así que andamos